de la Policía Nacional Civil. Y vamos a seguir hablando de varios temas porque el presidente Jimmy Morales daba a conocer que se tienen asignados ya los inmuebles para la construcción de dos nuevas cárceles, una será en Villanueva y la otra de acuerdo a la información sería en Amatitlán, algo que por supuesto ha generado reacciones en los vecinos porque sabemos lo que implica tener un centro penal cerca de donde estamos viviendo. Y es que justamente vecinos de comunidades, bueno, tienen este tipo de reacciones debido a que ellos dicen, bueno, hay un bello amanecer, en Villanueva tenemos un lugar maravilloso y esto podría obstaculizar lo que ellos han vivido hasta el momento. El 14 de julio el presidente Jimmy Morales anunció la construcción de tres nuevos centros penitenciarios, uno en Villanueva, otro en Amatitlán y aún se desconoce dónde será situado el tercero. El martes 12 de julio fue publicado el acuerdo gubernativo en el cual el Ministerio de Finanzas destina un terreno en el kilómetro 21 Carretera al Pacífico al Ministerio de Gobernación para la construcción de un centro penitenciario. El terreno designado es utilizado por los vecinos de Villanueva como un centro recreativo, ya que es donde se encuentra ubicado el complejo deportivo de Huatel. El lugar está cercano al Hospital Nacional y a las comunidades Bello Amanecer y Plan Grande. Los vecinos se oponen al proyecto ya que se podría volver un foco de tráfico de drogas y de armas. Los representantes de los cocodes solicitan una reunión con el ministro de Gobernación para detener la construcción del centro penitenciario ya que aseguran que el alcalde no les estará apoyando, porque no hubo un acercamiento de parte de él al anunciar la construcción de este proyecto. Esto no es una granja penal, es un sistema que tiene edificios y tiene aulas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, habría que estudiarlo mejor y compartirlo mejor con la población. Sepa que allá alrededor va un hospital, un hospital nacional muy moderno, van dos universidades y estos tres complejos que vienen y edificios como un sistema reformativo para mujeres, para adultos mayores y para hombres en buen comportamiento yo creo que tiene sentido para nuestro país. Por su parte, la Municipalidad de Amatitlán, luego del anuncio del presidente, emitió un comunicado poniéndose la construcción de una cárcel y afirma no haber tenido acercamiento con el gobierno para la asignación de un terreno. Los vecinos de Villanueva y Amatitlán han amenazado con bloqueos en carreteras si no logran llegar a un consenso con el Ministerio de Gobernación para la detención de la construcción de estos centros penitenciarios. Para esta semana, los diputados del Congreso de la República tienen contemplados aprobar una ley que contiene normativas referentes al transporte público. Dentro de estas, se establece que los buses no pueden circular en carreteras a una velocidad mayor a los 90 kilómetros por hora, entre otras cosas que indica este nuevo reglamento. Solo en este año, las autoridades han reportado 82 accidentes de tránsito en carreteras, en donde el transporte público ha estado involucrado. Por estos percances, 380 personas resultaron heridas y 104 han fallecido. La mayoría de los accidentes han sido provocados por el exceso de velocidad, por lo que los diputados buscan legislar para obligar a que los buses no conduzcan a más de 90 kilómetros por hora, a través de una modificación a la bomba de combustible. Una vez entre en vigencia, seis meses después, todos los vehículos de transporte de carga y servicio de pasajeros van a tener que tener la regulación de la velocidad a 90. Eso se hace con un dispositivo especial para los que son mecánicos, se le coloca a un gobernador y para los que son electrónicos, pues se cambia el programa al cual están afectos ahorita. La normativa es apoyada por diferentes bancadas e instituciones de tránsito, pues estiman que los accidentes se podrían reducir. Es urgentísimo que haya mayor presencia de autoridades en carretera. Se ha estado insistiendo y han atendido en alguna medida este requerimiento de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en cuanto a incrementar la presencia principalmente en la carretera denominada de la muerte, que es la CO1 Occidente. Además, la iniciativa propone que los pilotos de vehículos grandes sean examinados en la calle con el automotor que conducirán y no en una escuela de automovilismo. Con cuatro minutos tenemos más detalles porque Guatemala es el departamento en donde más mujeres han muerto y se han registrado más muertes de las mismas en lo que va del año. Las cifras de mujeres atacadas y fallecidas son definitivamente alarmantes. Veamos a continuación un reportaje que detalla los asesinatos que se han perpetrado en contra de las féminas en nuestro país. Ella era María José Segura Rojas de 23 años, una joven amigable trabajadora que según su madre se caracterizaba por tener una energía inagotable. El 12 de abril de 2016 fue asesinada por su propio esposo, Óscar Urbina Segura, quien la apuñaló 16 veces y dejó su cadáver encerrado en un cuarto de la casa por tres días. Gracias a la justicia hoy está tras las rejas esperando una audiencia donde se presentarán cargos en su contra por el asesinato de María José. Es muy probable que ya hayan también venido ciertos abusos físicos por parte de él y psicológicos hacia ella y quizá no lo comentó, quizá le daba pena, quizá le daba vergüenza también. Entonces se lo decidió callar. Esto, este evento del asesinato, fue la guinda que le faltaba al pastel. Ya venían muchas cosas. Eso ya venía. Eso no es que hoy volteaste a ver a alguien, hoy te mato. No, eso ya venía desde hace mucho. Pero se vino acumulando de pequeños ingredientes hasta que terminó en lo que ya conocemos como parte de la historia. Lo que yo quisiera es que se tomaran estas historias en serio, se tomaran estas historias no a la ligera. Yo he sido una persona que me ha gustado mucho informarme, pero no dejé de ser un poco indiferente ante las situaciones que pasaban, ante las historias que escuchaba, ante los hechos. Yo venía siguiendo la historia de Cristina Cicaviza, pero como cuando uno sigue una historia. ¿Cuál va a ser el desenlace? ¿Será que lo encontrarán culpable o no? Como que fuera una novela. Y nunca se imagina uno que su vida se va a volver esa novela. En el momento que me pasa, entiendo. Pierdes un hijo, estás en la peor de las situaciones y no sabes qué hacer. Según su madre, Urbina la quería solo para él. Y la relación que llevaban no era sana. Él era un hombre que le gustaba ir al gimnasio, trabajador y devoto cargador de las procesiones durante la Semana Santa. ¿Qué fue lo que lo llevó a matar al amor de su vida, a la madre de su hija? Hay que tomar en cuenta que cuando las personas matan, no solo es por ser sociopáticos, por ser psicopáticos, sino también pueden matar por tres cosas. Por creer que tienen la justicia en sus manos. Y sobre todo la solvencia para hacerse justicia a ellos mismos de lo que crean que algo les está causando algún daño. También por celos. Por celos que recordemos que no son más que inseguridades personales. Y también por el hecho de no sentirse amados. Entonces, eso también vuelca a todo este tipo de conducta. Según estadísticas del INACIF, las cuatro causas más comunes de asesinatos de mujeres es con arma de fuego, arma blanca, desmembramiento y asfixia. De enero a junio de 2016 han muerto 41 mujeres a causa de arma blanca como María José. Cuando yo encontré el cuerpo de mi hija y pude ver todos los detalles, se da uno cuenta de todo eso. O sea, cuándo la mató, cómo la mató, qué fue lo que hizo. Tiene que haber algún mecanismo para que las esposas, las chicas, las mamás puedan entender cómo es el círculo de violencia y puedan pedir ayuda. Que sepan que hay forma de pedir ayuda, que se puede salir de ese círculo de violencia, que se puede evitar llegar hasta esto. Porque en realidad uno no se lo espera. Uno no lo mira como una posibilidad. Y de pronto, de la noche a la mañana, es la posibilidad. En el 2015 fueron asesinadas 490 mujeres por arma de fuego, 87 por arma blanca y 13 por desmembramiento y 176 por asfixia. Y durante el mismo año se hicieron 3.656 denuncias por maltrato que fueron evaluadas en el área clínica del Ignacio. Se sigue todavía teniendo mucho tabú con relación a la denuncia. Como le digo, este caso en específico no vino de solo este evento, sino que vinieron de eventos anteriores, quizás golpes, quizás violencia psicológica, económica y demás. Y nunca denunció, nunca dijo nada, como ella muchas. Entonces, sin embargo, el ver que una más falleció, es probable que muchas abran los ojos y le pierdan el miedo a ir a denunciar, a platicarlo con alguien más, con alguien cercano que le diga, vamos, yo te acompaño, yo voy a ir a hacer contigo la denuncia. Porque a veces no tienen esa fortaleza en ellas mismas y esa autoconfianza para ir a denunciar. Se escuchan tantas cosas de burocracia que a veces no les creen y demás, pero esperar a esto. Realmente espero que la muerte de ella también deje un mensaje a las demás que en estos momentos están sufriendo lo mismo. Según las necropsias realizadas en el 2015, los departamentos con más casos registrados después del municipio de Guatemala son Escuintla, Chiquimula, Puerto Barrios, Izabal, San Benito Petén y Jutiapa. El caso de María José continúa, pero quedó una pequeña de cuatro años en custodia de su abuelita Evelyn. Una pequeña que llevará por siempre la ausencia de una madre, cuya historia se suma a otras muertes violentas de mujeres guatemaltecas. Bueno y tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y es cierto, varias comunidades y zonas de Quetzaltenango se ven afectadas por el incremento de buses no autorizados. Esta situación hace que los pasajeros... ...por la Dirección General de Transportes. De los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Xuchitepeque, Rectableu, Quetzaltenango, tienen problemas de buses piratas. Pero los que más conflictos tienen y no llenan los requisitos para prestar el servicio colectivo es Sololá y Totonicapán. En primer lugar es el transporte pirata que no cuenta la legalización ante la Dirección General de Transportes. En segundo lugar es el seguro obligatorio de transporte de pasajeros por carretera, que debería de ser obligatorio, como lo dice la ley, pero hay muchos buses que no lo cuentan. En los últimos tres meses en Sololá y Totonicapán se han multado las unidades por no tener el seguro obligatorio. Pilotos con licencia no correspondiente para prestar el servicio, entre otros problemas que se ha detectado en los operativos. De licencias tipo B, aproximadamente hemos tenido unas multas, alrededor de 50 multas de licencia tipo B en dos operativos que se han realizado en el departamento. Y por seguro se han levantado 25 multas y por no aportar con papeles de la Dirección General de Transportes han sido como 18 multas. En lo que va del año se van registrando más de ocho accidentes de tránsito en los cuales se ven involucrados unidades del transporte colectivo. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Sí, agradecemos entonces a Van Rural porque es gracias a ellos que nosotros podemos compartir esta imagen con todos ustedes en nuestro segmento. Hoy celebramos y vemos entonces un hermoso amanecer desde la isla de Flores Petén de alguien que estuvo visitando entonces ese departamento el fin de semana. Nuestro compañero Pedro Chandiano nos envía entonces esa fotografía donde podemos apreciar entonces estos hermosos colores y ese hermoso amanecer. Desde la isla de Flores Petén, un departamento que tiene más de 600 mil habitantes y donde por supuesto, aparte de nuestra hermosa isla de Flores, podemos visitar Tikal, podemos visitar entonces también el mirador. Y usted también puede hacer partícipe entonces de este segmento enviándonos sus fotografías a hoycelebramoswatevision.com y nosotros estaremos compartiéndolas con todos ustedes. Siete de la mañana con trece minutos, Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos con todos ustedes entonces con más información aquí en BLM Noticias. Gracias Lorraine y vamos ahora a recorrer el mundo, hay muchas noticias, ya comentamos recién esta ventaja que cada vez se va haciendo más grande, dice que va a llegar, podría llegar en estos dos días a los 10 puntos entre Hillary Clinton, arriba de Donald Trump. Y es que en una semana se duplicó justamente, así que vamos a ver qué se sucede en los próximos días. Hay más noticias en el plano internacional.